Doctor, yo siempre tengo un dolor en la vagina, como ahí abajo, en la barriga, como cuando me va a bajar a mi trastorno, y tengo 46 años, y es un dolor que no se quiere quitar, entonces veo como que voto a veces flujo blanco, a veces voto como, pero no sin un olor ni nada así normal, un olor normal, pero es un dolor que yo no lo aguanto, me hago el papá Nicolau y lo que me sale es que ha cogido una infección del agua, y me necesitan óvulos, pero sigo como quiera, como con la inflamación, como si fuera una inflamación, no quiero tener relaciones ni con mi esposo. Ok, mire, hay varios factores que podrían ser, podrían ser porque fíjese que yo estoy hablando con usted y no lo he visto, pero quizá una vaginitis, como usted dice, quizá hay algún elemento en el útero que está contribuyendo a una inflamación, alguna inflamación pérvica inflamatoria, alguna quizá un mioma y no se visualizó, o no sé si le han hecho sonografía, hay que ver si usted sufre estreñimiento, porque aunque los elementos en la pérviz, en la mujer, la reina de la pérviz es el útero, y los ovarios, pues también hay intestino y hay vejiga, entonces a veces hay trastornos a nivel de ahí, que pueden traer como consecuencia dolor. Es bueno que se le explique al médico si que ha persistido el dolor, para ver qué tratamiento busque y a ver cuál es la causa, ¿verdad? Sí, 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 porque sufre estreñimiento. Ah, mire, usted ve, ahí, entonces vamos a mejorar el estreñimiento primero y seguimos buscando. ¡Gracias! ¡Gracias!